Siéntate acá, siéntate acá, siéntate acá, güey. ¿No hay eso? Espérate, güey. Sí, güey, no lo veas, no lo voltees a ver, ya no lo voltees a ver, ya no lo voltees a ver, güey. Siéntate aquí, güey, siéntate aquí. Es como una muñeca, un muñeco, güey. Sí, pero no, no, ni hay que acercarnos ni nada. No mames, güey. No, es que esto es un ritual fuerte. Pero mira la cara, güey, trae tapados los ojos. Sí, pero... Ya, güey. Escucha, Hugo, escucha, güey. Hugo, ¿qué tienes, güey? Amigos, Hugo, no está bien. Espérate, espérate, espérate. Hugo. Hijo de su madre, a ver. Aguánteme, 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 aguánteme. Hugo. Ey, carnal. Hugo. Hugo. ¿Qué se te cayó, güey? ¿Qué se te cayó? Carnal. ¿Qué tienes, güey? ¿Qué tienes, Hugo? No, no me vayas. No me vayas, Hugo. No, no. Vete. Vete. No te lleves a mi amigo. Hugo, espérate, güey. Carnal. No, mames esa madre, güey. ¿Y eso? Trae cuernos, güey. Espérate, Hugo. Siéntate, 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 güey. Siéntate acá, güey. Siéntate acá, güey. ¿Qué es eso? Espérate, güey. Sí, güey. Ya lo veas, no lo voltees a ver, güey. Ya no lo voltees a ver, güey. Ya no lo voltees a ver, güey. Espérate aquí, güey. Siéntate aquí. ¿Qué es eso? Espérate aquí, güey. Espérate, güey. Ay, güey. No lo voltees a ver, güey. Espérate, espérate. Hay que irnos mejor, güey. Hijo de su madre. Me duró la mirada también ahí, güey. Ay, güey. Me quedé. Ay, güey. No lo quiero ver, no lo quiero ver. Ay, espérame, güey. Ay, güey. No lo quiero ver, Hugo. No lo quiero ver, güey. Espérate, güey. Espérate. Sí, güey. Espérate, espérate, güey. Hijo de su madre, güey. No lo quiero ver, güey. Hijo de su madre. Ahí está. Dime si ya se fue, payaso. Dime si ya se fue, payaso. Reda. Payaso, dime si ya se fue, payaso. No quiero voltear, güey. No quiero voltear, no quiero voltear, güey. Espérame, le voy a tomar una foto con los ojos cerrados, güey. Eso no es normal, payaso. Eso que está ahí no es normal, payaso. No. 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 Esa madre ya se fue. Gente, miren nomás la cara que se ve, miren la cara que se ve. Irene Raza, espérenme, espérenme. Vean gente, miren la cara que se ve nomás, miren la cara que se ve. Sí, güey. Mira, espérate, güey. Enséñala, güey, enséñala. Miren, aquí está la cara, miren, aquí se ve la cara, miren. Aquí se ve la cara, aquí se ve la cara. Aquí, güey. Aquí se ve la cara, miren. Miren, aquí, miren. Aquí se ve la cara, miren, aquí se ve la cara, miren. Mira, mírala bien, Hugo, mírala bien, güey. Esa era, güey, esa era. No mames, no mames, güey. Ahí está, güey. Ahí está. Ah, cabrón, güey. No seas mamón, güey. Mira. Se fue, güey, se fue, güey. Allá de estar, güey, miren. No, pues eso no. Aquí estaba parado, miren. Miren, raza. ¿Esa no es tu agua? ¿Eh? ¿Esa no es tu agua? Sí, güey. No mames, también a mí, güey, la vida es a madre, güey. No manches, me empezó a dolar bien, fue la cabeza, pues eso. Miren, raza, aquí estaba, miren, aquí estaba, miren. Miren, aquí estaba. Aquí estaba parado, mi gente, aquí estaba parado. Hay que tener cuidado, no lo mires, ¿eh? Cierra los ojos. Mira, ahora se ve ya... No mames, no mames. Ay, ese mismo ruido empezó acá, pues eso. ¿Dónde está? Adentro de una tumba, Hugo. Voy. Ven, Hugo, ven. ¡Alejate! ¿Quién eres? A ver, güey. ¿Es un buen menú, no? Yo digo que sí, güey. Es que me vuelvo a parecer esa cosa, pienso... Eso viene desde México, ¿sabes? No sé por qué, siempre me... ¿Cómo sentiste cuando lo miraste? Ay, cabrón, güey. Era algo muy grande, güey. Como un escarrado, ¿sabes? Ahí están golpeando, ahí están golpeando, güey. Yo lo veo bien feo, mi gente. Lo veo bien feo. Espérate. Ahí están golpeando una tumba, güey. Ahí están golpeando una tumba. ¿Dónde estás? ¿Sabes qué? Ahí están golpeando una tumba, güey. Mira, mira, mira. No voy a hacer la misma cosa, güey. Es que no sé cómo describirlo. Se ve horrible esa cosa, güey. ¿Hola? ¡Manifírtate! ¿Cómo lo voy? ¿Atrás, qué es eso? Anda, aquí, al redor de la gente. ¿Te gustó? ¿Sabes qué? Vamos para allá, güey. Vente, vente, vente. Vamos para acá, güey. ¿Sabes cómo me siento? ¿Qué, güey? Conmovido, pues. Así de repente, sí. Ay, siento como que algo nos está siguiendo, pues. Hijo de su madre, güey. ¿Si sientes tú la mano o no? Sí, güey. Hay que checar. Sí, güey, payaso. Ahora te va a estar molesto, molesto a ti, güey. Porque si se te manifestó, es por algo. A mí me trae de rachas desde la Ciudad de México. Y se siente bien horrible. Me salió por las ventanas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cabrón, güey! ¡Ey eso! No le hagas caso. No le hagas caso. No le hagas caso. ¡Ey! ¡Aléjate! Escucho, escucho el grito. Payaso, ¿estoy alucinando o ahí donde está el árbol? Ven. ¿No ves una silueta en él? Dime, güey. Ahí. En el pasillo en medio. Donde está este árbol. Estoy alucinando. Pues, a ver, vamos, güey. Ando bien bloqueado yo por esa madre que miré, güey. ¡Húmame! ¡Eh! ¿Ya viste? ¡Gira! Ya nos está percibiendo otra vez, güey. Eso no está chido, güey. Aquí arriba del árbol estaba algo, güey. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado está tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Yo no soy nuestro puente, cariño. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y llenarnos del mar. ¿Sabes qué, güey? ¿Cómo no está? ¿Se cayó, payaso? ¿Escuchaste o no? ¡Eh! ¿Qué eres? ¿Cuál es tu nombre? Vente, güey. ¿Eh? ¡Ay, cabrón, güey! ¡Hola! ¡Hola! Dicen muy buena transmisión, gente. Gracias, gracias. Gracias, güey. ¡Alguien, güey! Cuando estamos en peligro, es cuando sí les parece bonito la transmisión. Adentrarse a esto. No es posible que nos entendamos en un cementerio. ¡Ah, cabrón, ah, cabrón, ah, cabrón, ah, cabrón! ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? Espérate, espérate, güey, espérate. ¡Puey, eso no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, cabrón! ¿Qué es esa madre, güey? Espérame, 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 espérame. ¿Eh? ¿Se cayó en una tumba? No sé, güey. No. Pero mira, mira. Mira a su alrededor, pues, eso. No, güey, para la mujer. O sea, ¿sabes por qué está ahí enfrente? A ver, güey. No, no te acerques. ¿Esta madre qué es, güey? No te acerques. No. Esta madre es sal, güey. No sé qué sea. Es sal, es sal, es sal, güey. Pero no. ¿Y esta madre qué es, güey? No lo hagas, pues. Mira. Es como una muñeca, un muñeco, güey. Sí, pero no, no, ni hay que acercarnos ni nada. No mames, güey. No, es que esto es un ritual fuerte. Pero mira la cara, güey. Trae tapado los ojos. Sí, pero ve, 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 ve las cruces. Trae tapado los ojos y dice peligro, güey. No mames. Ah, cabrón, güey. Amigos, por algo dice peligro, mi gente. Por algo dice peligro. No mames, güey. ¿Sabes qué, güey? Ni, ni hay que tocarla, güey. Ni hay que tocarla. Mira, aquí hicieron algo, mira. Mira, estas son cruces, güey. Al revés, güey. Cruces al revés. Aquí hicieron algo malo, güey. Aquí salgo algo fuerte. Sí, ay, perdón, amigos. Siren. Aquí hicieron algo fuerte, gente. Aquí hicieron algo cabrón. Aquí hicieron algo cabrón, gente. No, 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 no. Hay que seguir transmitiendo mejor. Hay que dejar esta madre. Amigo, porque a mí me gusta mover las cosas y todo eso. Pero por algo dice, miren, le taparon los ojos y dice peligro. ¿Sabes qué? No, hay que seguir transmitiendo mejor, güey. Vamos, güey, vente. No, no. No hay que tocar esa madre. No hay que tocar esa madre, güey. Amigos, vámonos, güey. ¿Qué, güey? No, no, no. Hay que seguir transmitiendo, güey. No, hay que seguir transmitiendo. Hola. Buenas noches. Si hay una presencia en este lugar, que se manifieste, que se deje ver. Amigos, no mames. No mames, güey. ¿Hola? A ver, está otro muñeco. No, no, no. Esto es un globo, güey. No, es un globo, es un globo, güey. No, qué cabrón es esa madre, güey. Ni lo vayas a tocar tú, güey. ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué? Estaría bien. Traer una persona experta en esta madre, güey. Traer una persona experta. Traer, traer una persona experta, güey. ¿Eh? Esa madre está, no manches, güey. Pasé, mira, te lo juro. Que mi piel se me puso chingada. No mames, güey. A ver, le tomamos una foto. A ver, vamos, vente, güey. Tómale una foto y vámonos, güey. ¿Sabes qué? No mames, ni lo vayas a tocar, nada, güey. No, no. Amigos, eso es el pedo, güey. Eso sí, no hay que llevármelo, pero eso. Eso sí. No hay que llevármelo porque... A ver, la cámara. No, la neta siempre. Eh, güey, pero trae los ojos. Trae los ojos tapados, güey. Dice peligro. Por algo, güey. Algo está. No será. No será. Ah, no mames, no mames, no mames. Hugo, Hugo, aquí, güey, abajo, güey. Hugo. Ah, no mames. Ahí, güey. Ya no está, güey. No seas mamón, ya no está, güey. No mames, no mames, no mames, no mames. ¿Qué, güey? ¿Eh? No, güey, no creo, no creo, güey. No mames. ¿Sabes qué, güey? No seas mamón, güey. Miren, raza. ¿Sabes qué, güey? No seas mamón, güey. A ver. A ver. Hijo de su madre. No está ahí, ¿verdad? No, güey. No puede ser, raza. Hijo de su madre, güey. ¿Eh? Hijo de su madre. Gracias.